La ESAP cumple con el deber de capacitar en el sistema político electoral, gestión pública, programas de gobierno, temas de interés para la ciudadanía en general y para los aspirantes a cargos de elección popular, una manera de contribuir a administrar los recursos y realizar la mejor gestión pública. Todos estos procesos de capacitación electoral tienen un propósito, digamos, grande para que los estados sean mejores, los gobiernos sean mejores. Si nosotros capacitamos a nuestros próximos mandatarios, pues vamos a tener mejores administraciones, mejor uso de recursos y definitivamente mejor justicia social y esto va a apuntar a algo que todos queremos que es la paz. Eso por un lado, pero por otro lado, que los ciudadanos sepan qué es lo que deben hacer sus mandatarios, que también hemos capacitado a muchos ciudadanos, permite hacer control social. Entonces puedo decirle a mi próximo alcalde o gobernador, reconociendo qué debe hacer, cómo lo debe hacer y poderle pedir cuentas de su gestión. La Escuela Superior de Administración Pública crea estrategias con la finalidad de fortalecer las capacidades administrativas, gerenciales, toma de decisiones, logrando obtener herramientas idóneas que permitirán la buena planificación para los territorios. Para este año y en este año electoral, tuvimos la estrategia Yo Elijo Saber en donde capacitamos casi 16.000 personas en todos los temas que tienen que ver con el sistema político electoral y todo el escenario de administración pública relacionada con los nuevos gobiernos. También tenemos otras estrategias que han sido vinculadas a Yo Elijo Saber, que nos han llevado a tener alrededor de unas 17.000 personas capacitadas hoy en temas electorales. Durante el proceso de capacitación se logró en el registro final un total de 2.223 personas inscritas en modalidad presencial y 13.903 personas inscritas en modalidad virtual. Gracias por ver el video.